Duele ese hueco que dejara tu partida Y ese silencio en mi cuarto y el desvane Duele tu ausencia la que se llevó mi vida Y este recuerdo de tu amor que ya no está Duele hasta el eco que dejaste de tu risa Y ese misterio de ignorar en donde estás Duele ese beso que fue la última caricia Y este deseo por saber si volverás Duele hasta el roce dulce suave de la brisa Duele hasta el aire de tu ausencia al respirar Y de sobre estar consciente que voy a seguir con vida Duele el silencio de tu voz y tu sonrisa Duele el vacío de tu ser que ya no está El ya no sentir y tu cuerpo Tus besos y tus caricias Duele el anhelo por saber de ti algún día Y ese miedo de morir sin concluir Donde te expreso que es tuya toda mi vida Y en ese verso que he dejado de escribir Duele ese viento que rosa por mi mejilla Duele el silencio de tu voz y tu sonrisa Duele nuestro lecho llorar la ausencia de ti Duele los celos de ya no saberte mía Duele reír, duele llorar, duele vivir Duele hasta el roce dulce suave de la brisa Duele hasta el aire de tu ausencia al respirar Y de sobre estar consciente que voy a seguir con vida Duele el silencio de tu voz y tu sonrisa Duele el vacío de tu ser que ya no está Duele el día no sentir tu cuerpo Tus besos y tus caricias Música 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 Gracias.